Hola bombardero y adiós Rachel. Una pena tener que matarte en Torre Norte, pero la vida es así. Todos vamos a morir, todos menos Bowie. Bowie lleva mucho tiempo cuidando a los ángeles y estoy seguro que cuidará de nosotros mientras sigamos confiando en las canciones. 8. Es 2002 y es Nueva York y vivo en un hotelito del Village y doy vueltas por la zona cero con un avión que pierde ritmo de la perspectiva. Camino con una grabadora a devorar todo y a filmarlo en Polaroids. Es marzo 21 de 2003. Termino el libro y enciendo la tele. Termino el libro y empieza la guerra. Y vuelo con mi manuscrito a Madrid. Bombardeo en Bagdad. Empieza la guerra. Un mes, dos meses, tres meses. Ligo tu libro, pero no te publicaremos. Toma tu manuscrito. 7. El trabajo de este sujeto es un adecesio literario. Resultaría mejor que el autor se dedique al acordeón o a la ocaína más que a la poesía. Las suyas, Vallejo, son burradas más o menos intactas. Y que hasta el momento de largar al canasto su mamarracho no tenemos de usted Gutiérrez otra idea, sino la de la deshonra de la colectividad arequipeña y tujillana. Y si descubrieran su nombre, el vecindario le echaría lazo y lo amarraría en calidad de durmiente en la línea de ferrocarril que va de Arequipa, Malabrigo y de Trujillo hasta París. 6. Regreso a Lima y empiezo a girar como la última bala en el tambor de un revólver jugando a la ruleta rusa. Y como un soldado que llega hasta el campo de batalla y se instala en una trinchera en forma de sarcófago, manipulo el control remoto y miro a la tele. 7. Los nuevos proyectiles tripulados me están fabricando nuevas y magníficas heridas. Tengo cicatrices en el lugar donde debieron estar las medallas. Y desde los bordes de esas heridas se tiene una magnífica vista hacia el lado más oscuro de mi corazón. 5. Gracias a los verdaderos autores de estos libros llamados La caída del equilibrista y lo perdero. Gracias padre y gracias madre por enseñarme a escribir a los tres años. 6. Gracias por ser un pozo de melancolía, de esa melancolía que procede de la eternidad. 7. Gracias a Gabrielita Simich, mi chica, por volar hasta aquí para mirarme vivo y en directo con el agua pura de sus ojos. 8. Gracias a los amables trujillanos que esta tarde han venido. 9. Gracias a los artistas, gracias a Gonzalo Rosario y su trupe. 10. Gracias a Víctor Ticerán. 10. Saludo esta noche a Tito Domínguez y a su jardín solar en pleno por la precisión quirúrgica, por el imperio de su sampler y la filigrana de su láser. 11. Gracias por transformar este recital en un espacio micropop experimental, ni web y ambient, electrónica y pintura de baliguardia. 12. Esta noche saludo a mi editor, Rubén Silva, de Norma, por tener los ex-subscientes para editar ese libro y por estar aquí. 12. Esta noche saludo a mi extraordinario presentador. 13. Gracias a Jorge Hurtado por ser un caballero de los mares de Trujillo y un caballero de los bares de Huanchaco. 14. Y en él, mi homenaje a la poesía subterránea de esta ciudad. 15. Gracias por hacer que aquella nave hecha para matar se disuelva en el blanco océano de vuestra lealtad. 15. Esta noche, rindo homenaje a Adriana Doigmanucci, Natalie Hooker y Christopher Acosta, que con tan buen gusto, talento y talante han preparado este recinto, no para que sea bombardeado, sino para que sea homenajeado por este escriba. Escriba que no tendrá los poderes del sumo sacerdote mayor Zitán Vallejo, pero sabe que en ellas vive esa banda continua de oro puro que envolvía ese bate de acero inolvidable y de todos los dioses del Panteón Monchi. Gracias por convertir este parque en un verdadero centro de peregrinación. Un aplauso para ellos, por favor. Cero. Final. He caminado como Martín Lutero con una vela a través de la lluvia de morteros. He visto atacar naves sin llamas más allá de Orión. He visto rayos C brillar en la oscuridad más acá de la puerta de Tannhausen y más allá de la puerta de Brandenburgo. He manipulado versos del Corán y en mi monitor tembló la luz del clemente y misericordioso, la luz de Alá, el compasivo, el sublime. He llevado un hermoso amor hasta la tumba de César Vallejo y hemos cantado salmos de gloria mirando aviones, sin saber que un año después iba a desaparecer el Torre del Norte cuando llegaron las turbinas y los clarines en un cero del inicio de la Tercera Guerra Mundial que fue la primera gran guerra, poquera mundial o acaso la primera guerra digital. Y ahí estuve con mi laptop. He visto la literatura por encima de todas las cosas. He vivido cocinando mis sueños en blogs y microchips. He sido un cazador desnudo, un buzo a pulmón libre, un equilibrista sin red, un cosmonauta sin nave, un nexus con fecha de caducidad y siempre he tenido fe en el caos porque en el caos no hay error. Y por eso he dejado caer la cabeza algunas veces, pero siempre mirando de frente al sol en sistemas de 100 estrellas. He sido un bombardero sumando estáticamente en el cielo cero. He sido arrojado por la tempestad. He volado por el planeta a bordo de ese vehículo malogrado y atormentado y en permanente ignición que es mi cuerpo. He escrito este libro con una voluptuosidad gobernada por el dolor, con los motores de la angustia, con la gasolina del infierno. Lo he escrito sobre esa delgada línea que separa la herida de la explosión. Lo he escrito hasta quemarme como una estrella en fase supernova. He amado a mi chica por sobre todos los rascacielos y bajo todos los aviones. La he venerado como a una virgen esculpida en túneles de viento. He visto el estallido de su carne junto al estallido de mi carne y un poema en cada esquirla y por eso hoy es mi única patria y mi única religión. Una religión coherente como un rayo láser. He escrito versos tan oscuros que hay que caminar a través de ellos con antorchas de fuego rápido. He sido un bombardero que sube erráticamente en su cielo cero. He visto, he desarrollado, he disuelto, fragmentado, he elevado, he escrito, he reescrito, he corregido, he despegado, he volado, he localizado, he editado, he redimitado, he transmitido en vivo, he impreso, he transportado, he llevado, he traído, he prestado, he arrancado, he perdido, he recobrado, he herido, he borrado, he citado, he saqueado, he alterado, he alternado, he trastocado, he descompuesto, reciclado, he desampleado, he copiado, he corregido, he alterado, he traspasado, he ensayado, he ingesado, he bombardeado, he aterrizado, he edificado, he demolido, he pulverizado, he penetrado, he amado, he amado, he amado. Todos esos momentos se perderán en el tiempo como lágrimas en la lluvia. Es hora de morir. ¡Gracias! ¡Gracias!